Bueno, huele a Victoria Maracucha, pero ya como todo, lo prometido es deuda... Y San Franciscana, hermano. Y San Franciscana, con Omar Frieto, ¿cuál le mandamos? Saludos al pan Omar Frieto, que anda activo. ¡Activo la pista! Mira, vamos a lanzar un videíto de Bolívar, el hombre de la dificultad, y ahorita sí entramos con la entrevista a todo el equipo de esta grandiosa obra de cine. Vamos a ver el video. Mongelegal, mi enemigo es todo aquel que sostenga la esclavitud. Se trata de las personas, porque así hayan sido esclavos, son personas. Y para mí que nunca debió existir la esclavitud. Te lo suplícaselo. La bendición, Padre. Y entonces tú podías llegar a extremos, como la constitución republicana en Venezuela, la primera, que declara algo tan hermoso, como todos hemos nacido iguales, todos tenemos los mismos derechos. Ah, pero tú como que no eres tan igual que nosotros porque eres menos humano. Te negaste de tu pasado, como cuando le diste la libertad a los esclavos de San Mateo. Son seres humanos, merecen la dignidad de ser libres. ¿Dignidad? Que de alguna manera aprendamos como lección, o porque me interesa a mí aprender como lección, porque no trato de leccionar a nadie. Y es saber que incluso somos capaces de justificarlo. Dios hizo a los negros inferiores para que pudiéramos cuidarlos, y para que le diéramos la dignidad de que trabajaran para nosotros. Yo le he escuchado eso a muchas personas. Me sentí mal, me sentí muy mal. Así que, no me digan más negra, por favor, no me cuiden. Por favor, que no tiene derecho. Bueno, un aplauso para los compañeros de Bolívar, el hombre de la dificultad. Los cuales tuvieron la amabilidad de estar acá. Vamos a empezar con Delfina. Delfina, el reto de producir esta película. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y gracias por permitirnos conversar sobre lo que significa esta película, el lanzamiento. Y bueno, estrenarnos con ustedes, porque es uno de los primeros programas que hicimos que fueran ustedes, Surda Conducta, que dieran varias primicias sobre lo que vamos a hacer en este lanzamiento. Mira, nosotros estuvimos unos seis años preparando esta película, tratando de montarla, nos costó muchísimo. El proceso de preparar la película comenzó en un festival de Viña del Mar, donde nos reunimos varios productores latinoamericanos, que quisimos hacer una colección de los hombres emblemáticos de los procesos de liberación nacionales, y que se hiciera una película por un gran director y con un elenco de primera magnitud en cada uno de nuestros países. Aspirábamos que esto fuera para el Bicentenario por distintas razones. varios coproductores se salieron, luego volvieron a entrar en el proceso de realización, y fue cuando la Villa del Cine, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y todas las instituciones de Venezuela decidieron tomar a su cargo el financiamiento de la película, que la logramos llevar adelante. En ese momento, Luis Alberto, que fue desde siempre nuestra opción de dirección, salió con la idea de contar este momento de la película, de la vida de Bolívar, y se llevó por delante todas las otras ideas que teníamos todos desde hace seis años, porque verdaderamente era el momento de la vida de Bolívar que había que contar, el momento, como dice Luis Alberto, el momento en que Bolívar se convirtió en Bolívar. La Mata, ¿qué fue, en ese sentido, el rodaje de la película lo más satisfactorio? Dirección de fotografía, el guión, ¿cómo fue esa investigación histórica del personaje? Porque supuestamente se ha generado como, yo he escuchado en las entrevistas, que te focalizaste un poco en una parte de Bolívar en particular, no quisiste abordar la gran historia, ese gran metarrelato que significa Bolívar, sino esa parte en particular donde se ve y se denota el Bolívar humano, ese Bolívar hombre de las dificultades. Mira, es un poco como lo cuenta Delfina, había la idea de contar a Bolívar en un momento de su historia, y que tuviera que ver, digamos, con la etapa de la Gran Colombia, de lo que llamamos la Gran Colombia, su relación con Manuelita, sus dificultades con la oligarquía peruana. Cualquier Bolívar que tú agarres es interesante, Bolívar es un ser extraordinario. Y yo les propuse, y de alguna manera los convencí, les vendí la idea, de que hay un Bolívar que poco conocemos, que es el Bolívar de Jamaica, el Bolívar de Haití, el Bolívar en el exilio, es el Bolívar en su hora más oscura, es cuando no tiene un centavo, y él lo pone en una carta. La película comienza cuando lo están votando la pensión, porque no tiene con qué pagar la pensión. Pero es sobre todo, y eso es lo que me interesaba, y es lo que de alguna manera también el otro equipo y la producción me alimentó muchísimo. Un Bolívar que está cambiando, un Bolívar que está buscando el pueblo. Bolívar desde que se inicia en política, trata de encontrarse con el pueblo, y no lo consigue. No nos olvidemos que Bolívar es un bodo, Bolívar nace rico, y esa revolución de independencia, como se comenta en el making, es una revolución de independencia que al principio se olvida de los esclavos, de los pardos, es decir, el Bolívar de 1815 da este gran cambio. Ese Bolívar es muy distinto al que va a encabezar lo que es la Tercera República. Roque, ¿qué se siente interpretar a Bolívar? De una, de una. ¿Cómo hiciste tú aparte de ese mismo? De una. ¿Cómo tú te interpretiste en ese personaje, de ese Bolívar que no es Bolívar de repente el que sale en la guerra, que todo lo demás, sino que es ese Bolívar que es de las dificultades? Sí, bueno, cuando yo me propongo, porque yo le propuse hacer un casting, méteme en el casting, le dije, ¿no? Yo también quería hacerlo. Lo primero que me dice es que yo no sé montar a caballo, y él me dice, no, tranquilo, que este Bolívar no va a montar a caballo, ¿no? Ahí yo respiré profundo. ¿Vos era la primera? Coronaste. Tengo un chance, ¿no? Pero se siente mucho temor, porque hay un gran compromiso. Pero una vez que yo fui conociéndolo, gracias a la mano del director, justamente estábamos hablando ahorita atrás de cámara que libros que yo tuve que consultar, que estuve leyendo, que no era básicamente aprenderse de memoria pensamientos del Libertador, ni fechas emblemáticas del Libertador, sino anécdotas alrededor de la historia de nuestro Libertador Simón Bolívar, me fueron nutriendo y me fueron acercando hacia un ser humano. Entonces, hoy por hoy, ¿cómo no ser bolivariano? ¿Cómo no acercarse a Venezuela y decirle, mira, hay que respetar a este señor, porque era un hombre de verdad, era un ser humano tangible, estaba allí, existió, no era una estatua, no era un gran pensamiento, grandilocuente, montado en un caballo blanco con una espada arriba, ¿no? Y ahí es cuando comienzas a valorar más la historia de Venezuela y la historia de Simón Bolívar. ¿Y ese querido Roque Valero que el presidente Chávez viese? Por supuesto, fíjate que cuando el comandante se enferma y llega a La Habana, nosotros terminamos de enfermar en La Habana, nos estamos regresando a Venezuela y él está llegando ese día a La Habana. Y lamentablemente, pues las circunstancias, nosotros estrenamos la película el martes 6, con la presencia del presidente de la República, Nicolás Maduro, y no tuvimos la fortuna de poder mostrarle a este Bolívar, además que el comandante habló de este Bolívar. Él lo sacó de la estatua también, hablaba Andrés Eloy Blanco, que también hablaba de un poema acerca de eso, de que tenía la bochillona, que hablaba caraqueño, que decía grosería, que se montaba arriba de la mesa, que contaba chistes, que tenía buen sentido del humor. El comandante lo bajó de la estatua también y es lo que nosotros intentamos hacer con esta película, ¿no? Acercarlo más al pueblo. Como comentaba el director, nosotros, Bolívar se acerca más al pueblo y aprende a ser Bolívar en ese año de su vida. Y nosotros intentamos acercar a Bolívar al pueblo. Bueno, hablando de acercar a Bolívar al pueblo, con esta película va a pasar algo muy peculiar. No solamente se va a ver en las salas de cine tradicional, sino que se van a convertir las comunidades también en salas de cine. ¿Quién me cuenta de eso un poquito? Sí, eso es uno de los más hermosos y difíciles retos que tenemos con este lanzamiento. Yo quería, sobre el mandato de nuestro presidente Chávez, yo quería contarles algo y es que este es el último, gracias a que el presidente Chávez decidió que esta película se hacía, es que la logramos hacer. Este es el último punto de cuenta en el audiovisual que firma el presidente Chávez. Y allí quedamos con su legado, con su mandato, y aquí estamos estrenando por una vez misión cumplida. Misión cumplida. Y esta decisión, por supuesto, que la seguimos llevando adelante, vamos a seguir en ese mismo punto de cuenta el firmó, la realización de la película de Romain Chalbó, La planta insolente, fueron las últimas dos películas que gracias a nuestro presidente Chávez se harán y vendrán muchas otras, gracias a esta nueva gestión. Con respecto a las proyecciones de calle, tenemos dos semanas después que salgamos en las salas comerciales y al mismo tiempo que salgamos en las salas comerciales, porque en todas las giras de medios vamos a tener, en diferentes partes del país vamos a tener proyecciones, vamos a hacer una proyección popular y una proyección popular de plaza y luego vamos a subir a cada una de las comunidades, a cada una de las comunas con proyecciones a las cuales van a invitar Luis Alberto, va a invitar Roque, van a invitar los otros actores, es decir, que vamos, y lo más importante desde nuestro punto de vista de productores es que se ha logrado el mecanismo por el cual cada uno de esos espectadores que van a ver la película gratuitamente van a contar como espectadores válidos para el efecto del contaje formal que se le hace a las películas para saber cuántos espectadores la viven. Es la democratización del cine. Normalmente, así es mi amor, así es literalmente, normalmente para todas las películas anteriores a Bolívar el hombre de las dificultades cuando tú ves lo vieron 200 mil espectadores solamente contaban los espectadores de las salas comerciales. En esta ocasión se va a certificar y se va a avalar todas las proyecciones gratuitas como espectadores válidos. Primera vez que a nosotros en Surda Conducta nos invitan a un lanzamiento de una película del Día Mato. ¡Un aplauso para ellos! Entramos al hall de la fama. Claro, al hall de la roja, chicos. ¿Sabes qué? Yo... Yo pues quería hacer... Tú no vas, que no te invitaron. Yo me quiero imaginar... Nosotros los maracuchos somos... O sea, no hace falta que nos inviten. Yo me llego y ahí me llego y ya está. Ya fue. Bueno, pero yo quería hacer una pequeña reflexión porque normalmente cuando uno de pequeño lo llevaban al cine a uno le decían ¡Ah! ¿Cuál vamos a ver? No, yo quiero esa... Esa es venezolana. Sí. Entonces uno como que esa es venezolana, otra. Entonces de repente se animaba uno que otro pero la mayoría querían ver, no sé, lo que fuera, el tipo este que se ponía primero los pantalones y después los interiores. Eso, claro, normal. Pero, pero, bueno. ¿Por qué quiero hacer esta reflexión? Porque yo me he encontrado con discusiones, con discusiones sobre esta película. En la calle, pues, la gente, no, yo quiero verla, no sé qué. Hay una polémica que se ha denleado. Claro, claro, no, que supuestamente Bolívar era ahí y que no, y que tenía muchas novias y no sé qué. Hay una serie de cosas que se han desatado con respecto a la película pero muy particularmente como joven venezolano, militante de la revolución, yo quiero felicitarlos a ustedes, felicitarlos por la valentía de dibujar la historia. Claro. Porque en el colegio, bueno, yo tuve la fortuna de que estudié en los niños cantores y desde muy pequeño se me, la carta de Jamaica manifiesta en Cartagena y decreto de Guerra Muerte y estudiar a Bolívar, a Bolívar y a Bolívar y me imaginé un tipo de dos metros así, fuertísimo. Así, papiado. Claro, casi que con una metralleta por todos lados, ¿no? Era un tipo demasiado duro, ¿no? Pero hay otros compañeros que no, hay otros compañeros que Bolívar nació el 24 de julio, una señora de la... Que era el afiche ese que tenía un piso de mosaico con la espada así, eso era lo único que se había olvidado. Y Bolívar salía como medio, como medio, y resulta que en esa película sale otro Bolívar, pero hay gente de la oposición que descubrió y tiene una tesis que Bolívar nació el 24 de diciembre, te lo puedo demostrar. Sí, 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 yo le pregunté eso y me decía, no, que Bolívar nació... Ah, no, bueno, el rector académico. Ah, la que sea rector académico. Lo que pasa es que hay un investigador que dice que Bolívar nació en Capaya. Pero, bueno, me gustaría preguntar sobre el hecho de que, bueno, esto resalta un capítulo de Bolívar y lo felicitamos. Ahora, hay muchas cosas, hay muchas cosas. Por ejemplo, a mí me encantaría ver una película de un Simón Rodríguez, por ejemplo, cómo era el pana que iba con Bolívar y le aconsejaba cosas. Sucre. De Sucre, por ejemplo. Y les comento esto para saber su postura con respecto a, bueno, a crear este tipo de iniciativas, cómo sienten la disposición del Estado venezolano. Para cosas como esta. Mira, hay algo que tú comentabas que decías no voy a ver esta película porque es venezolana. Eso se daba antes. Afortunadamente, eso se está derrotando ya. Hoy en día, no solamente lo ves por la cantidad de espectadores, sino por el entusiasmo con el que la gente ve las películas. Y además, están viendo películas de distintos temas. Es decir, ahorita tú te acercas a la cartelera y puedes ver una excelente película de terror, puedes ver acción, puedes ver drama urbano, y yo espero que siempre exista un espacio para el drama histórico porque me ocurre igual que a ti. O sea, a mí me encanta que me echen el cuento de mi país. Me encantaría ver la película de Simón Rodríguez. Además, creo que cada generación deberá ser la suya. Es decir, probablemente hagamos una película de Bolívar hoy en día y se va a estrenar otra un poquito después y es interesante contraponer y ver y contrastar. Creo que ese esfuerzo es importante y que debemos dejar atrás una época así como tú te decían no, no vayas a ver cine que eso es cine venezolano. A mí me dolía mucho ya haciendo cine venezolano que si yo quería buscar una película nacional en una tienda como Blockbuster, por ejemplo, de video, tú nuestro cine tenías que buscarlo en la sección de películas extranjeras. Imagínate. Ahí es donde estaba el cine venezolano. Mira, una pregunta en el caso particular de La Mata porque siempre lo veo con esa voy a llamarle así ese ensañamiento con la historia. Porque además también el tema de dibujar esta gran historia que significó la independencia pues incentiva o determina que la persona que lo dirige por ejemplo tenga que aferrarse a los libros. ¿Cuál de los libros que has leído La Mata de Bolívar es el libro que más te ha impactado? Mira, muchísimo. Yo creo que todas las biografías de Bolívar de alguna manera te iluminan algún aspecto de ese gran hombre que fue de ese hombre fascinante. En el caso de esta película nosotros nos basamos sobre todo en las cartas de Bolívar. Es decir, nos interesaba mucho qué era lo que decía el propio Bolívar sobre su vida. Hazte la idea que en Jamaica en Haití este es un político abandonado, es un político cercado con el imperio español conspirando para matarlo y que casi que su única actividad política es escribir cartas. Entonces es un tipo que escribe con un frenesí absoluto, cosa que el libertador va a mantener siempre. O sea, es famosa la imagen que transmite Perú de la Croa de Bolívar dictando cinco cartas a la vez con cinco tipos distintos, cinco secretarios escribiendo lo que... Perú de la Croa por ahí. Sí, 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 con él resolviendo cantidad de problemas diferentes. Ese Bolívar me nos interesaba mucho y nos interesaba esa visión personal. Ahorita lo comentaban, hay una escena polémica en la película que este hombre que al fin y al cabo es un hombre de la época del romanticismo en medio de su derrota decide llevarse una pistola a la sien. Por eso está en una carta de Bolívar. Si uno sabe leer esa carta entiende que es la carta de un suicida, de alguien que está pensando en el suicidio. Afortunadamente no solamente no lo hizo, sino que el Bolívar que contamos es un Bolívar que se equivoca y corrige y eso nos interesa mucho. Un Bolívar ser humano que de repente se ve abrumado pero que apuesta por la vida y apuesta por la revolución y apuesta por la libertad. Así mismo. Bueno, una invitación Roque, Delfina, La Mata, otro aplauso señores por esta gran película que veremos el día martes. Mira, por aquí tengo una fecha de las proyecciones. Claro, me interesaría recalcarles para invitarlos que es fundamentalmente una obra de entretenimiento. Una aventura. Así es. No una clase de historia. Así es. Así es. La película es una obra donde van a gozar, donde van a haber amores, donde van a haber pasiones, donde van a haber conspiración en marcha, persecuciones. Aparte de eso, una lectura enormemente lúcida, gracias Luis Alberto, sobre ese momento de nuestra historia, pero una película donde no solamente nos vamos a ver reflejados a nosotros mismos, sino donde vamos a gozar y nos vamos a entretener mucho. Y eso, creo yo, que es la base del encuentro del cine venezolano con sus propias audiencias y con sus propios espectadores. Que hemos entendido que una de nuestras funciones primordiales es entretener. Porque para eso es el cine, para entretenerse. Tú no vas al cine a aprender nada. Te vas a comer con tu fie y a entretenerte. Con esta película te vas a entretener. A partir del 16 de agosto vamos a estar en 45 salas a nivel nacional con esta gran aventura basada en hechos reales e históricos. Y en las comunidades. Y en otras tantas comunidades. Y en otras tantas comunidades. Gracias por invitarme al estreno de la película El Día Marte. No te invitaron, no me dejaron entrar otra vez, pero bueno. No te invas a entrar. Volteamos eso. Ya última cosa. Tú que has indagado. Envenenaron a Bolívar, la mata. Pudiera ser, ¿por qué no? Es difícil descubrirlo. Pero pudiera ser. Esa puede ser otra película. Esa puede ser otra película. Bueno, muchísimas gracias. Este programa no estaba todos los días a las 11 de la noche. Eh, no. Eh, no. Ahí lo dejo como propuesta. No, no. Este programa es maravilloso. Uh, 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 uh. Este programa es maravilloso. Muy bien, muy bien. Revolución juvenil. Ah, mira, a propósito de Revolución juvenil, acércate por acá, José Gabriel, antes de que José Gabriel del pacto. Corre, 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 corre. Pueblo a la calle, Pueblo a la calle, Pueblo a la calle. Vámonos a liberar, vamos creando poder popular. Por ahí andan diciendo que el pacto se disolvió. Mira, vale, 20 años de trabajo, más de 55 músicos, más de 10 formaciones y el pacto para el 2000 siempre. Como en el lanzamiento de la película de La Ravalera. Ah, La Banda Ravalera, ¿por qué cámara estamos? Por acá, creo. Por aquí. La Banda Ravalera es lo que viene, viene más música, viene más alegría, más revolución. El pacto hasta el 2000 siempre. Así es. Bueno, un aplauso. Pueblo a la calle, Pueblo a la calle, ¡Vamos Bolívar! Nosotros nos vamos a despedir, pero también vamos a hacer otro lanzamiento. Hicimos Zapintebelto, Pocho, Estuvo Bolívar el Hombre, Estuvo el próximo alcalde. Estaba, vamos a hacer un lanzamiento de un video que le dedicaron en el cumpleaños al presidente Chávez, los muchachos de trinchera creativa, que fueron los que hicieron el Van Helsing, el señor S. Ledesma, que es como un vampiro, una cosa rara. Y así que compren el Van Helsing, el que... el que no es todo bien. Confundí la historia. No vayan a esconder el ajo, señores distribuidores. Guinde su ajo en la puerta de la casa porque el Edesma va a ser recorrido por Caracas. Ajo, estaca, agua bendita que nunca falta, señores. Así mismo. Mira, nosotros nos vamos con el video y esto fue todo por hoy. Gracias por sintonizar este programa. aquí. Gracias por ver el video.